hola chicos y chicas soy Agustín y estamos aquí en un nuevo gameplay para el canal estamos aquí con Left 4D2 en la parte 3 y bueno vamos a continuar con lo nuestro que es llegar el otro refugio que ya que estamos en casi estamos en la anteúltima de Death Center de esta campaña así que se preparémonos y avancemos carajo dale loco moriste de cáncer morir tomada 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 loco lo que me atacaba vos que me atacaba bueno espero que le guste si le está gustando esto le puedes dejar un like también se puede suscribir o comentar pero lo que más me gusta es los likes y lo que se suscriben tomada 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 he visto algo se ve que no le gustan mucho mis vídeos porque como no como pueden observar en los vídeos anteriores no tengo muchos los likes no tengo muchas no tengo muchos suscriptores avísenme qué error tengo y yo lo intento arreglar por favor me lo tienen que decir en los comentarios no pasa nada yo lo arreglo lo intentaré arreglar ajo puta jockey de mierda pelotudo dale vamos al loco tomada tomada moriste vos también moriste vos también loco un hunter tomada 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 moriste y hay un bomber tomada lo mate loco así no rompe las pelotas de que después que nos mancha con su vómito y no piensa a seguir la manada hijo de su madre punto punto de mierda vamos como loco vamos o puta puta de mierda recarga yo recargué loco no te no recargué que pendejo ahora sí voy a agarrar el vómito porque me gusta porque si le sirve a tirar a la zona y le pelé viene a lo atacan a ello es como si un bombero hubiera vomitado a ello y le está atacando y le vino toda la manada así te crees que me va a atrapar maldita charge hijo de puta dice un oro un olé un olé como un toro ya que sos un toro y tipo un tipo olé un tipo amague aquí no moró todo no lo necesito porque ya tengo vómito lo que un tan en serio boludo donde y encima que tengo que pasar para allá arriba pero que no esté allá arriba bueno el carajo todo yo soy macho loco igual los machos vamos para acá va a morirte va a loco toma ajo puta me vio hijo de tu madre corren para atrás del pelotudo toma 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 la concha de tu madre zombies pelo pelotudo me voy a dejarme de romper las pelotas o no 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 a mí no a mí no a mí no a mí no hijo de puta a mí no uuuh casi me agarra toma toma y si soy pelotudo porque no le tiré el vómito bueno no me di cuenta bueno perdón estaba de este estaba defendiendo lo que estaba está matando el tan para que no los ataquen y ya sabe que no tengo mucha puntería toma toma a ver qué hay por acá ojalá que haya un poquito de no no hay bueno bueno pero me voy a agarrar el hacha porque me gusta como corta toma ojalá que entré un machete porque esa es mi arma mi cuerpo mi arma de cuerpo cuerpo favorita es la que más me gusta usar pero qué carajo lo al a que esto que estúpido que soy ahora por acá toma a ver qué hay por acá ojalá encontraron algún arma bien piola hijo de puta no me di cuenta no hay pared a ver qué hay por acá no no hay nada a ver qué hay por acá no así necesito píldora no sé quién le falta piel agarrar rochelli había dos nomás el otro me lo agarré y yo y rochelli se agarró el otro vamos vamos tenemos que pagar la alarma dale go 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 metele cana metele cana loco metele cana dale loco vamos estamos a punto de llegar al refugio así que hay que meterle no hay que rendirnos ya falta poco no hay que rendirnos loco somos macho loco somos macho aunque hay una mujer toma se escuchan es moqui no moqui la puta que te parió justo que estoy recargando me molestaba forro toma toma loco toma toma loco te escuchen es peter ya te vi pendejo o pendeja se lo mate lo mate lo mate lo mate vamos 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 loco vamos vamos loco y a los pibes va los pibes toma 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 moritelo como ahorita todavía a punto de pagar la alarma dale que éste a punto de a punto de a punto de a punto de a punto Estoy a punto Estoy a punto Ahí está Ah, ya la apague Ya la apague, loco, ya la apague Bueno Ahora sí sigamos Hasta llegar al refugio Ah, putas pitares de mierda Voy a curar con el batequin Porque si, acá tengo Y además tengo muy poca vida, así que Aprovecharé para agarrarme este Ah, no me di cuenta a Rachel y le faltaba Aunque ya tiene Bueno, vamos Toma A ver, vamos por acá Si no me quedo que fuera acá, sí Y ahora Por acá, ya vamos Toma, 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 loco, come plomo, come plome Plome, dije De decir plomo, dije plome Plomo, loco, come plomo Mucho plomo, come mucho Mucho, así engordá, loco, porque está muy flaco No, mentira Toma, loco, toma A ver, toma Es que encontramos por acá, no encontró nada Así que no hay ninguna arma buena La única La única, lo que tengo es una 47 Toma, en toda la cabeza, loco, en toda la cabeza A ver, toma, toma, loco, toma Toma Bueno, vamos para arriba Esa, toma Toma, te maté Tomate, loco, te maté Estamos llegando al refugio y Llegué Llegamos, loco Llegamos Llegamos Entren, dale Bueno, se fue todo Si les gustó, les puede dejarme un like Comentar y suscribirte Bueno, chau Hasta el próximo video, loco Chau Llegamos ¡Ohhh! ¡Gracias! ¡Oh my god! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ohhh! ¡Gracias! ¡Horido! ¡Suscríbete!